¿Qué tal amigos? Les habla Miguel de Sonido del Picudo. Aquí iniciamos. Hoy pues voy a hacer algunas cosillas antes de presentarles el video de hoy. Una de esas cosas pues tengo que mandar este montón de USBs. Esta tiene 128 GB. Las demás son de 16. Tengo también que hacer unos cables de dos vías, 60 pies de largo. Estos cables de dos vías pues llevan obviamente cuatro polos. Dos para los agudos, dos para los medios. Y del lado de donde se conecta la bocina pues nada más es un solo conector. Del lado donde se conecta a los amplificadores son dos conectores. Y pues voy a estar utilizando esos que están allí. Ir al correo, mandarlos. Posiblemente hacer una prueba de sonido. Mandar unas luces también. Es un despapalle. Quiero terminar todos mis detallitos que tengo que hacer en esta semana. Ya terminarlos como para el miércoles, jueves. Porque pues también tengo que poner todos los videos que faltan del NAM. Y luego ya el viernes les voy a poner un video de un show de luces muy perrón que grabé en el NAM. Ese se los voy a dejar para el viernes. Y luego el sábado que me vaya para México les voy a poner la rola que me dio el ingeniero. Así que muchos chavos que me han estado preguntando de esa rola, espérense hasta el sábado. Empezamos. Ok, ese jale ya estuvo. Ahora nada más voy a poner a hacer lo de los cables. Para un chavo de Rino Nevada que los va a ocupar ya. Es básicamente para este fin de semana. Este es el cable que voy a utilizar. Y si hay bastante. Sonido picudo. Sonido picudo. Sonido picudo. Ok, chavos. Pues ya me voy a poner ahorita a hacer los cortes para estos cables de dos vías que le voy a mandar a este chavo Rino. Ahí están los conectores ya. Dos de estos que traen cuatro polos. ¿Ven? Para medios y altos. Y luego van a ser cuatro de estos que nada más traen dos polos. Entonces a trabajar un ratillo aquí. Le perdes uno una media hora. Y ya que está tapado. Así se mira. Ya tapado. Y aquí hay las otras dos puntas. Pues ahorita las van a ver cómo van a quedar. Ok, chequen. Ya quedaron. Estos dos van a ir a las bocinas. Estos dos van a ir a los amplificadores. Los blancos y los negros son para los agudos. Y el rojo y el verde para los medios. Para el amplificador de los medios. Porque estos cables son a dos vías. Pero ya quedaron. Ya ahorita nada más a empaquetárselos en una caja chida. Y a mandárselos a este chavo de Rino, Nevada. Caja demasiado grande. Pero le voy a meter tijera por allí. Para que quede a la medida. Básicamente de ahí voy a sacar dos cajas. Ok, chavos. Pues ya. Ahorita voy al correo. A mandar esas. Esas cosas. Ando medio fregadón de las alergias. Usualmente me dan alergias. Pero en la garganta. Me da comezón en la garganta. Este año no me habían dado alergias. Y ahora traigo los ojos. Todos comezonientos. Necesito ir a comprar algo. Para especialmente la zona de los ojos. Entonces traigo vaselina. Me monté vaselina a todo esto alrededor. Porque me lloran mucho. Me los tallo. Y luego ya tenía todo esto como rosado. Ok. Ven todo ese montón de carros que están entrando al correo. Ahorita está súper lleno. Mejor no. Mejor voy a ir a recoger. Al Western Union primero. Y luego de ahí me voy a ir a la Walmart. A recoger los envíos de estos chavos. Y bueno chavos. Pues ya fui a mandar eso al correo. Hoy también me llegó otra orden. De un chavo que quiere un cable como estos. De los que van de la computadora a la mixer. De la computadora a la mixer. Como ven aquí tiene la entrada de XLR. Y pues acá la entrada de 3.5. También eso voy a mandar mañana. Y luego otra caja. Esta otra caja. Que le voy a mandar a un chavo. Un cable XLR. Este chavo pues. Me ordenó una. Me ordenó una Snake. Una culebra de 100 pies de largo. De un lado pues conexiones normales. XLR del otro lado también. Para llegar y conectarse primero al bajo. Y a un medio de un lado. Y luego de ahí. Quiere sacar otra línea. Para el otro lado. XLR también. Para abajo. Y para el medio. Entonces le hice un cable. Como de 30 pies. Para la parte donde. Donde se ponen las bocinas. Eso voy a mandarte a ver mañana. Y pues este. Unos días medios apretadillos. De chamba. Algunos chavos. Ya les dije. Pues espérenme ya. Que regrese de México. Entonces les empiezo. A agarrar sus órdenes de cables. Muchos me están ordenando. También cables eléctricos. Para monitores. Cables de micrófono. Esto y lo otro. Y pues. Con calma. Ya regresando de México. Voy a atender a todos esos chavos. Antes de empezar también con el video. Pues quiero invitarlos. A que chequen mi página del Facebook. Mi página de Instagram. Y también. Pues suscríbanse. Al canal de Sonido El Picudo. En el YouTube. En esta ocasión. Les voy a presentar. Una bocina. Que es motorizada. Cuando la ponen. En. Modo de array. En arreglo lineal. Sola. Se acomoda. Bueno. Pues no sola con motores. Pero con una computadora. Ya no tienes que andar sacando los pins. Y que esto y que lo otro. Chequenla. Chavos. Estamos en otro sonido Trinity. O P.K. Este gabinete. Chequen como tienen las bocinas. De esa manera puestas. Chequen nada más ustedes. Este es el amplificador. De la bocina. Este es el driver. Y fíjense. El driver. Como mis eminence. Pasa primero. Por un crossover. Este no tiene. No tiene una protección. Pero pasa por un crossover. Chequen esta bocina. Si quieres. Hazte para atrás. Para que. Y chequen como se cuelgan. Los cerrajes salen. De adentro de la caja. Y acá no tienen nada. Ahorita vamos a agarrar una toma de este. De este lineal que está aquí. No se le mira nada de pits por la parte de afuera. O sea. Herraje por la parte de afuera. Porque se ensamblan. Por la parte del gabinete. O sea. Tapas de poaxi. Bueno. Lo bueno que él habla español. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Bueno. Toda esta familia. Se llama Trinity. Hay dos modelos principales. De tops. Y dos de super. Entonces. Básicamente. Este es el 2x18. Todo está amplificado. Drivers 10 pulgadas. Todo es neodimio. Todo es amplificación PowerSol. Esto es una caja. Autorizada. Entonces es el único sistema. Que ahorita les pido la demostración. Es el único sistema en el mundo motorizado. ¿Qué quiere decir eso? Tú subes el array. ¿Cómo está? Un sistema motorizado. Le pregunto que qué es. Y ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que es un sistema motorizado? Chequen. Pones los. Normalmente cuando tú. Los ángulos. Tú vuelas un line array. Esto. Esto. Lo tienes que poner en los pines. Sí. En los pines. Correcto. Para hacer el cálculo. Claro. La ventaja de esto. Es que tú lo levantas y lo vuelas. Así. Así. Vertical. Ajá. Tú aquí vuelves. Tanto con el mouse. Como con el teclado. Ajá. Ver cuántos grados quieres tú en cada caja. Ok. Una vez que está lista la información. Aquí te voy. Enseña la gráfica. Y haces clic aquí con el mouse. Ok. Y los ancorores. Chequen arriba mis amigos. Entonces. Tú tienes ahí. Una vez que llega al sistema. Cada uno de los cuadros. Se va poniendo en verde. Esta ya está en 9 grados. Super. Entonces ahí ya está listo. ¿Ya se pone todo verde? También puedes moverlo. De 120 y 60. Ok. A cualquier caja. A cualquier cobertura que tú quieras. Algo nuevo que van a mirar. Pues muchos amigos latinos. De México. Sudamérica. Que pues ni yo conocía la verdad. Y no nos íbamos a dar cuenta. Si no hubiéramos hablado con el amigo Manuel. De esta empresa. ¿Cómo se llama la compañía? P.K. ¿De dónde son? De Canadá. Canadá. Canadiense. Pensé que eran por allá de Europa. Pero. Canadiense. Son canadienses. Con tecnología europea. Porque los drivers. Ah, ¿qué es eso? Drivers y aplicación son italianos y alemanes. Los actuadores de todo eso. ¿Qué es tu nombre? Nave. Nave. Miguel, bienvenido de ti. Los actuadores están hechos en la marca. O sea, es una mezcla de todo eso. Gracias por enseñarnos eso. Va a ser una primicia en mi canal. Y este. Eso que ves ahí. Es el stage más grande que se hace en México. Es el Ibiza. Sí. Y ahora en febrero. Llevamos. Llámanos. Tenemos acceso a. Seguro. Ah. Este es el. Este es el presidente. Ah. Perfecto. Le llamo ya después. Bueno, mis amigos. Mi camarógrafo y yo. DJ Play. Que pues hoy me anda echando la mano a. Hacer grabaciones. Todo ese show. Ya nos vamos a ir del despapalle de los sistemas. Profesionales. ¿Por qué? Porque faltan básicamente 40 minutos para que empiece el demo de la, de la baseball. Si no nos queremos perder ningún demo del crack. Porque son experiencias que las vives solamente, pues, pocas veces. Entonces, ahorita, pues, nos dirigimos hacia allá. Entonces, pues, ya nos vamos. Pero aquí es un despapalle con las compañías acá arriba. Mañana tengo que regresar porque hay que platicar con muchos ingenieros, con muchos técnicos. Y lo que me dijiste de la carpeta, ya me andaban dando en la madre. Es que las, las, vas por estos pasillos y luego cada, cada booth tiene esa carpeta. Que esa carpeta está como un poquito más, un poquito más alto. De trompiezas. Tropezas, tropiezas. Bueno, como sea. Pero, ya nos vamos, mis amigos. Porque, porque se nos va el tiempo. Y bueno, pues, espero les haya gustado este sistema lineal. Yo nunca lo había escuchado mencionar. Es de Canadá. Pero, pues, sus componentes vienen de Europa. Y este señor, encargado de esta compañía, me invitó a un evento que hacen en este mes de febrero allá en México. Pero le dije, pues, no puedo porque tengo ya unos eventos programados para el mes de febrero. Y, pero me dijo, ¿sabes qué? Aquí en California también hacemos eventos. Si quiere que las escuche, que vaya a un evento donde, donde ellos van a poner ocho por lado con los bajos para que escuche la presión acústica de su compañía. Y le dije que sí, estaría chido. Más delatito a ver si se hace ese, ese show para ir a grabar este equipo de sonido. Y, pues, esta compañía PECA, como les digo, también tienen sus distribuidores en México, aquí en Estados Unidos. Métanse en su página de internet para que lo chequen un poquito más a fondo sus sistemas que tienen, chavos. Un saludo a todos los que miraron ya los videos de la llamada de la descarga sonidera que me hizo, pues, el otro día. Y, pues, ya, yo también ya muy emocionado. Esta próxima semana nos vemos por allá en Hidalgo. Ya un chavo, un chavo de Nueva York me está mandando unos mensajes que va a ir, llega a la Ciudad de México el mero día, el día 11, martes 11. Pero dice, voy a buscar la manera de cómo llegar para allá. Muchos chavos de otros lados me han estado mensajeando. Y, pues, qué chido que se van a juntar ahí con nosotros a contrarrela con la descarga sonidera y con el buen Barbie. Entonces, mis amigos, estamos en contacto. Nos vemos mañana para otro video nuevo de Sonido Picudo del NAB. Y, como les dije hace rato, la rola se la voy a poner hasta el día sábado. Se la voy a poner en las dos versiones porque unos chavos me dijeron, Picudo, pon la rola que te dio el Ninge en versión original, así como te la dio. Chido, se la voy a poner para los que la quieran en esa versión. Y luego también se la voy a poner como yo la proceso para que escuchen ustedes la diferencia y ya ustedes escogen la que ustedes quieran. Pero se las pongo en las dos versiones el día sábado, este sábado que viene. Chido, ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!